La búsqueda exhaustiva de obtener el cargador perfecto para tu celular está llegando a su fin probablemente. La Unión Europea ha acordado que para otoño del 2024, todos los teléfonos móviles deberán usar un cargador universal, el cual se ha determinado el USB tipo C, por lo que esta decisión tendrá un impacto especial en los productos Apple, ya que el iPhone o el iPod de Apple tienen actualmente un puerto de carga exclusivo llamado Lightning. La propuesta del cable USB tipo C para todos los dispositivos móviles ya está bastante asimilada en el sector tecnológico. Podemos decir que un 70% de todos los equipos tecnológicos, en el caso de los celulares, utilizan tipo C. La otra parte muy nombrada serían los iPhones, pero ya los iPhones desde el 2020, lo que serían los iPads y las computadoras, ya introducieron el cable tipo C para poder alimentarse y cargarse y conectarse con la computadora. Solo estamos esperando que los iPhones ya tengan esta nueva entrada tipo C. Los dispositivos existentes estarán exentos de cumplir esta normativa. Por su parte, los dispositivos Android usan puertos de carga USB-C y micro USB. Sin embargo, esta nueva decisión incluye todo equipo tecnológico portátil pequeño y mediano. La ventaja que tendría el usuario final sería que va a poder disponer de un único cable USB para poder conectar sus dispositivos con ordenadores móviles como computadora y también poderlos cargar sin la necesidad de tener hasta cuatro cables distintos para poder cargar lo que se venía teniendo en cuenta anteriormente con los puertos micro USB, los puertos llamados B3, los puertos B8. Esta ley es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para hacer que los productos en la UE sean más sostenibles a reducir los desechos electrónicos y facilitar la vida de los consumidores, se leyó en el comunicado. Zaili Aguilar. Acción 10. Zaili Aguilar. Zaili Aguilar. Zaili Aguilar. Zaili Aguilar. Zaili Aguilar.